Miguel Poveda consiguió que dos días antes de su actuación se colocara el cartel de no hay billetes en taquilla. Desde el primer instante, la personalísima voz del cantaor logró la entrega del público que abarrotó el auditorio del Palacio de Congresos. Poveda ofreció un recital flamenco magistral, sobre el que algunos de los que ocupaban butacas dieron la impresión de no estar preparados para disfrutar. Así, al término de su primer cante, dio las gracias a los que escuchaban cuando cantaba, y el mensaje fue captado por el auditorio entero. Durante su actuación estuvo acompañado por Jesús Guerrero al toque, Paco González en la percusión y Carlos Grilo y Luis Cantarote como palmeros. Miguel Poveda agradeció el cariño que afirmó recibe cada vez que viene a la línea y recordó a su amigo Quino Román unas horas antes de cantar en el acto de inauguración de la calle que desde el sábado lleva su nombre. Su actuación fue en resumen un homenaje a los maestros del cante flamenco. Aplausos 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 Gracias.